Soy muy bonita, y por cierto, no esperaba encontrarme con el papá del japonés. Ah, busca buenos amigos y amigas, no busques drogas. Ah, ho, 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 hogar kids, ho, 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 hogar kids. Chicas, descubrieron que soy el papá del japonés, eso me gusta, me parece bien. ¿Cómo lo averiguaron, ah? Ay, Dios santo. Pero por favor, no demore más, la palabra. Cielo aquí, cielo aquí, triste eres tú. Vamos a ver. Ah, cómo olvidar cuando comer, carne amana, déchame comer a la cuna de otro animal, Dios santo. Quiero volver al calibrismo. Ah, está pensando en comerme, que lo intento, que lo intento. Este señor no se va a dejar comer, así que mejor le cobraré lo que me debe y me se ampare un par de tazones de ramen, ah. Ya. ¡Gracias!